Música Este vídeo forma parte de una de las prácticas que hacemos en la asignatura de Sistemas de Información Geográfica en el Centro Universitario de Mérida. La práctica trabaja con modelos y su objetivo es dar a entender cuál es la diferencia entre un modelo determinista y un modelo estocástico y ya de paso proponer alguna utilidad aplicable en el caso de los SIG y en concreto en la propagación de la incertidumbre de un modelo de elevaciones a un modelo de pendientes o en el cálculo de áreas. En la parte teórica que precede a esta práctica hemos definido ya el concepto de modelo. Un modelo es una representación simplificada de la realidad que construimos para manejar esa realidad de una forma un poco más simple y obtener, a pesar de todo, resultados que sean aplicables. Los modelos son un quehacer habitual en ciencia, trabajamos siempre con modelos y en el caso de los Sistemas de Información Geográfica esos modelos van a ser digitales, es decir, objetos y procesos de la realidad se codifican en cifras para combinarlos e intentar por medios informáticos llegar a unas respuestas. Hemos planteado que uno de los problemas que hay cuando se trabaja con modelos digitales, tanto en el campo de los SIG como en cualquier otro, es fiarse excesivamente de los datos que nos llevan. Todos los datos están medidos con una incertidumbre. Esa incertidumbre a veces es conocida y a veces no lo es, pero lo que no podemos hacer es caer nunca en el error de considerar que esos datos son exactos y que por lo tanto pueden ser utilizados sin ningún problema ni ninguna precaución. En este primer ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a usar una hoja Excel para hacer una simulación del crecimiento de una población. Vamos a ver las consecuencias que puede tener la incertidumbre en los datos de entrada a partir de los cuales se calcula la población de las diversas generaciones y cómo podemos controlar esa incertidumbre en el sentido de que se va a propagar a los resultados de tal forma que un resultado que vamos a obtener con un modelo que no tenga en cuenta esa incertidumbre va a ser no necesariamente adecuado. Aquí tenemos la hoja Excel que vamos a usar donde tenemos, como vemos a la izquierda, una serie de columnas que ahora explicaré y en el centro un gráfico. La ecuación que hemos modelizado aquí es muy simple y dice, tal como se ve en la fórmula, que la población en la generación T más 1 es igual a la población actual, la población en la generación T, multiplicado por E elevado a la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Este modelo es obviamente muy simple, con lo cual en un trabajo real no podríamos usarlo. Voy a explicar la hoja brevemente. Aparte del rótulo, crecimiento de poblaciones, tenemos en las casillas TN y TM un 0,45 y un 0,41. No importa lo que significa realmente esto, pero la tasa de natalidad, 0,45, es mayor que la tasa de mortalidad, 0,41, con lo cual en principio la población tenderá a ir creciendo. Cuando aplicamos un modelo determinista, que es la columna C, partimos de una población de 10.000 ejemplares y aplicando la fórmula que hemos visto anteriormente, lo que podemos ver representando estos datos es que esa tasa de natalidad con esa tasa de mortalidad hace crecer poco a poco la población, de tal manera que pasa de 10.000 inicialmente en T0, digamos, en la población inicial, a 2.718 en la generación 25. El modelo determinista, por tanto, trabaja directamente con la población inicial, 10.000, y con la tasa de natalidad y de mortalidad, 0,45 y 0,41 respectivamente, sin tener en cuenta que los tres parámetros están medidos sin duda con error, con una incertidumbre asociada que aquí no estamos considerando. El problema que tenemos es que esas tasas de natalidad y de mortalidad no son, como hemos visto, 0,45 o 0,41, sino que pueden variar. ¿Cuánto varían? No lo sabemos, pero podemos hacer un ensayo para ver cuál es la influencia de esas variaciones en la predicción del modelo. Esto es esencial hacerlo, ya que si hacemos un modelo determinista, sin tener en cuenta esto, nos vamos a fiar probablemente del resultado y vamos a dar un único resultado como válido. No tenemos otra opción, siempre va a salir ese resultado con los datos de entrada fijos. El modelo estocástico introduce ruido en los parámetros que están medidos con incertidumbre. Ese ruido lo que va a hacer es que generación tras generación y simulación tras simulación, los resultados vayan cambiando. La idea es que si la incertidumbre asociada a esos parámetros, en este caso tasa de natalidad y tasa de mortalidad, es asumible, los resultados finales van a tener una cierta divergencia, una diversidad, pero esta no será muy grande. En cambio, si esa tasa de natalidad o mortalidad tiene una incertidumbre inasumible, excesivamente grande, lo vamos a ver porque los resultados finales van a ser excesivamente dispersos y ese modelo, ese resultado que daríamos a la administración o a la persona que nos lo haya encargado, va a ser esencialmente inútil. Para realizar este modelo hemos añadido las columnas D y E. Estas columnas, debajo de esto que vemos aquí, tasa N, tasa de natalidad, y tasa M, tasa de mortalidad, tienen valores diferentes. Si nos fijamos en la fórmula, estos valores son la tasa de natalidad de arriba, el 0,45, más un valor aleatorio, más menos un valor aleatorio, dado que está calculado entre menos 50 y más 50 dividido entre 500. Bueno, esta fórmula es necesaria porque la función aleatorio entre de Excel solo devuelve números enteros y, en este caso, necesitamos números con decimales. Las tasas de natalidad y de mortalidad se recalculan cada vez que le damos a la tecla F9. Entonces vemos que se va moviendo porque cada vez la tasa de natalidad y de mortalidad se le suma o se le resta un número de acuerdo con la expresión entre paréntesis de aleatorio entre. Si le damos a F9 varias veces, vemos que la curva que representamos a la derecha varía. ¿Es asumible esta variabilidad o necesitamos dedicar esfuerzos a mejorar la incertidumbre en las tasas de natalidad y de mortalidad? Para esto necesitamos un estadístico. La idea sería la siguiente. Cuando nosotros trabajamos con modelos estocásticos, no vamos a dar el resultado solo. Vamos a dar el resultado final, la media, de hecho, de todas las simulaciones. Vamos a hacer muchas, cien, mil, y una desviación estándar o un intervalo de confianza que nos diga entre qué límites se mueven los resultados. Si, por ejemplo, tenemos un resultado de cincuenta mil más menos mil, podremos asumir con toda seguridad de que el modelo es asumible, es aceptable. ¿Por qué? Porque la variabilidad final, al cabo de tantas generaciones, es mínima. Lamentablemente, esto no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque todos los parámetros que intervienen en las ecuaciones reales de estimación de población tienen una incertidumbre bastante alta. Pero solo vamos a saber los efectos de esa incertidumbre si hacemos este tipo de modelos. Es decir, hacemos muchas réplicas moviendo las tasas de natalidad y de mortalidad, en este caso, arriba o abajo de acuerdo con una incertidumbre que tengamos más o menos calculada o estimada y viendo cómo se refleja eso en los resultados finales. Para ello, deberíamos apuntar todos los resultados, unos cuantos, y calcular la media y la desviación estándar. En esta hoja, he construido un macro repetitivo de tal manera que los resultados de cada simulación se peguen en casillas sucesivas en la columna N, debajo de donde dice resultados. Este macro, lo que nos da, es una columna con 30 valores, creo recordar, del modelo. Y a la derecha, para cada réplica de estos 30 valores, para cada conjunto de estos 30 valores, tenemos la población final, la media, y la desviación estándar de esa media. Esto no debería hacerse solo con 30 réplicas, sino que hay que hacer muchas más, pero bueno, para eso habría que hacer un macro que confío en que alguno de los que vea este vídeo se ponga a hacerlo, sepa y me lo comunique. Lo que estamos viendo aquí es que, cada vez que le doy al control M y activo el macro, se renuevan, se recalculan todos los resultados, y a la derecha vamos teniendo, pues, poblaciones de diversas magnitudes. Este es el ejemplo que nos permite controlar cuál es la influencia de la incertidumbre en los datos de entrada en los resultados. Y este es el resultado que deberíamos dar honradamente a quien nos pida una estimación de la población de lo que sea que nos haya encargado. En este caso, ese rango de más-menos, 7.000, 6.000, etc., es el intervalo de confianza del 95%. El siguiente ejemplo que vamos a ver ya es algo aplicable a los sistemas de información geográfica, en concreto, en el cálculo de la pendiente a partir de un modelo digital de elevaciones.